El queso es una perdición Para algunas personas el queso es una perdición y otros simplemente no toleran este lácteo, pero tenemos importante noticias sobre sus propiedades para el cuerpo humano. De acuerdo con un estudio dirigido por la Universidad de Texas A. No solo eso, el queso de tipo añejo ayuda a retrasar el envejecimiento, así que ya sabes, si quieres tener una mejor calidad de vida, será mejor que consumas este alimento. Es muy importante recalcar la importancia de una alimentación balanceada para lograr que las propiedades de este rico alimento surtan efecto. Así es como ayudas a tu cuerpo al consumir queso Un estudio publicado en la revista Nature Medicine concluyó que la espermidina, presente en los quesos añejos, contribuye a la reducción de eventos cardiovasculares. Incluso los científicos destacaron que esta sustancia ayuda a que el envejecimiento aparezca más tarde, lo que contribuye a aumentar la esperanza de vida. Por otra parte, otros hallazgos positivos coincidieron en que la espermidina ayuda a conservar un hígado más sano, pues reduce la presencia de tumores cancerosos o fibrosis hepática. Los investigadores realizaron primero el estudio en una comunidad de roedores, al comprobar su efecto positivo lo aplicaron en humanos. Alrededor de 800 personas se sumaron al estudio, en el que encontraron que el queso además de ser un gran antioxidante disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. También podría interesarte, no es broma, puedes perder peso si primero ordenas el postre telefórmula en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!